de la ciudad 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 de Desarrollamos la información después del cambio de guardia el presidente de la república Lenín Moreno, la ministra de industrias y productividad Eva García y representantes del sector artesanal mantuvieron una reunión en el palacio de Carondelet. El jefe de estado se comprometió con el gremio en brindar toda la colaboración gubernamental para el crecimiento y desarrollo de los artesanos. Por su parte, la ministra de Industrias, Eva García, presentó al primer mandatario la Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal, el cual recoge las perspectivas de los miembros de este sector. Recordarles a los ciudadanos ecuatorianos que en Ecuador hay más de un millón de artesanos. El nombre realmente evoca el artesano, el arte honesto, el arte dedicado a complementar la obra de Dios. Siempre tendrá nuestro respeto, nuestro cariño. Y recordemos además que ustedes representan entre el dos y el tres por ciento del Producto Interno Bruto del país. Es un aporte importantísimo al Ecuador. Por eso queremos darles todo el apoyo para que puedan promocionar sus productos, para que puedan capacitar, desarrollar destrezas, capacidades, habilidades, que son lo que realmente es los elementos con los que se construye ese quehacer de colores, formas, aromas, sabores, en los cuales se pone, como tú lo dices, fundamentalmente, el corazón. Estamos en este evento juntos, sector público y sector artesanal, haciendo la entrega de un proyecto de ley que encierra los sueños de miles de artesanos a nivel nacional, que esperanzados en la unificación del marco normativo e institucional vislumbran un sector artesanal emprendedor, productivo, exportador y generador de desarrollo para el país. Este proyecto de ley constituye, sin lugar a duda, un hito histórico para el país, en el que convergen los intereses de todo el sector artesanal con el único propósito de construir una sociedad más justa y equitativa. Estamos seguros que con esta nueva ley será uno de los ámbitos más dinámicos de la economía, generador de divisas, fuentes de empleo y, sobre todo, de revalorización de la identidad de nuestro amado país. El presidente de la Junta Artesanal, Luis Kishpi, solicitó al primer mandatario reforzar algunos aspectos del sector artesanal. Pensamos en exportación con la apertura del mercado europeo y el natural que es nuestro en Estados Unidos. Digo nuestro porque hacia allá hemos estado señalando. La formación y titulación artesanal es parte importantísima. A través de los centros de formación artesanal, cada año se integra a través de un currículo, de una base que a través de estos centros se ha implementado. Eso va a ser importantísimo, la preparación de la mano de obra calificada. Estos son los centros de formación artesanal que existen en todo el país, señor presidente. Y eso nos da a nosotros, a las personas que no tienen los recursos económicos necesarios para poder prepararse en artesanía. La capacitación parte fundamental también. Aquellos compañeros, solo un ejemplo, que trabajaron en el proyecto Coca-Cola Sin Crer, ha dado la oportunidad a más de cinco mil ciudadanos que vayan primero titulándose y a más de eso se han ido profesionalizando en nuevas especialidades y fundamentalmente en la construcción. La socialización que hemos venido realizando en todo el país de hace más de tres años. Hace entonces que esto sea una verdadera, una realidad con la apertura que usted, señor presidente, nos ha dado. Somos un millón quinientos mil talleres artesanales. Somos del 22.5 de la población económicamente activa. Y el día de hoy, compañero presidente, al nombre de la clase artesanal, permítame entregarle lo más sagrado que tenemos nosotros, nuestras manos hábiles y nuestra suma amada. Compañero presidente, reciba esto como mensaje de cordialidad y de todo nuestro sector artesanal. Felicitaciones, compañero. Vamos por la unidad de nuestro sector artesanal. El presidente de la república, Lenín Moreno, se reunió con los asambleístas de Izquierda Democrática, Vilma Andrade y René Yandún, esto en el marco del diálogo nacional convocado por el primer mandatario. Luego de la cita, los legisladores resaltaron el compromiso del jefe de estado en la lucha contra la corrupción. Frente a los actos de corrupción que son evidentes, que se han presentado a nivel nacional, Izquierda Democrática propone, pues, dos normas fundamentales llamada el informante cívico, que permite una delación y ser inimputable en el proceso, quien delata y creemos que así podemos llegar a los peces gordos de la corrupción. Igualmente, en ese sentido, presentaremos la propuesta de gobierno de honestos, que igualmente es la muerte civil para los funcionarios de estado. Hemos felicitado al presidente esta posibilidad del diálogo y también le hemos dicho que nosotros, como Izquierda Democrática, vamos a apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Esta ha sido una gran oportunidad para hablar con el señor presidente, especialmente en todo lo que concierne a gobernabilidad, a la institucionalidad, que es lo que nosotros necesitamos para que la estructura del estado vaya fortaleciéndose. Y también hemos hablado sobre algo que es fundamental, el desarrollo estratégico para las fronteras, porque si nosotros queremos un país integral, indudablemente que la distribución de la riqueza o la distribución de los medios y de la economía nacional tiene que ser distribuida activamente y dando preferencia especialmente a las zonas fronterizas que en mucho tiempo ha sido abandonado. Revisamos otros temas. Con gran expectativa se presentó el portal GeoSalud, una plataforma que permite a los ciudadanos localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Ahora la ciudadanía ya cuenta con un sistema de información que permite localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Se trata de GeoSalud versión 3, una herramienta que permite visualizar datos generales de cada establecimiento con el fin de brindar información relevante para cualquier consulta. Una de las fortalezas de este sitio es garantizar el acceso, búsqueda, visualización y descarga de información de manera interactiva y en tiempo real, desde una computadora fija o cualquier dispositivo móvil. Además ofrece una descripción de servicios y personal médico y es un sistema más amigable con el usuario. A través de esta plataforma se puede ingresar a la Gaceta Epidemiológica, a la Sala de Situación de Emergencias y a la Información Estadística de Producción de Salud, desde el año 2014 hasta la actualidad. GeoSalud trabajará activamente con el sistema ecuatoriano de información y será una herramienta útil para desastres y emergencias a nivel local y nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Mediante una rueda de prensa, la Policía Nacional informó la apertura de 2.500 cupos para nuevos uniformados a nivel nacional. El Ministerio del Interior hace una invitación a los jóvenes ecuatorianos de entre 17 y 24 años a incorporarse a la Policía Nacional. En una rueda de prensa, el viceministro de Seguridad Interna, Andrés de la Vega, informó los detalles de este proceso, en el que se abrirán 2.500 cupos. Se van a reservar 200 cupos que están exclusivamente enfocados para ciudadanos de etnias originarias de la Amazonía. Hoy en día tenemos un aumento a 80 mujeres para poder ingresar a la escuela superior, es decir, para poder aspirar a ser oficiales de la Policía Nacional. Hasta el año pasado manteníamos una cifra de 50 hasta el proceso anterior. Y para policías en línea, para policías clase, hemos hecho un aumento a 510 cuando previamente era 300. Conforme a las nuevas disposiciones legales, los mejor puntuados se formarán como oficiales en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo, mientras que el resto de calificados como aptos irán a las escuelas de formación de policías. La evaluación tendrá varias fases y cubrirá varios campos como el académico, psicológico, físico, de confianza y valoración médica. Las pruebas psicológicas, las pruebas socioeconómicas, las pruebas poligráficas y las pruebas psicológicas están hechas en parámetros porcentuales que nos permitan a nosotros evaluar en contexto a cada una de estas pruebas. Y que con ello nos garantizarán que tener una línea base que nos permita hacer el seguimiento de estos ecuatorianos en el futuro ya al interior de la Policía Nacional. La página web del Ministerio del Interior estará disponible a partir del lunes 17 de julio, con cupos establecidos para todos los participantes. En esta plataforma se deben llenar los siguientes formularios, solicitud de admisión y acta de compromiso, declaración del historial personal del postulante y declaración final de acuerdo al formato de la web. Nos interesa que también los jóvenes de nuestro oriente participen en este proceso, porque no tenemos oriundos de lugar y como tenemos la disposición de que nuestros policías prácticamente presten sus servicios en su lugar de residencia, eso es lo que el día de hoy se está tomando la decisión, de tener un cupo aparte para que ellos puedan, de acuerdo a un perfil que se está generando aquí en el Ministerio del Interior, puedan ingresar. Quienes estén interesados en formar parte de la institución policial deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser ecuatoriano de nacimiento, no ser menor de 17 años ni mayor de 24, poseer título de bachiller en ciencias, no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador, no tener antecedentes penales y ser declarado apto en los exámenes durante el proceso de selección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que los alcaldes y alcaldesas de la provincia del Guayas participaron en un taller para mejorar la gestión municipal que prevenga el consumo de drogas. Ya regresamos. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de paio. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose y a un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que los alcaldes y alcaldesas de la provincia del Guayas participaron este lunes en un taller organizado por la Secretaría Técnica de Drogas, con la finalidad de brindar herramientas para obtener una mejor gestión municipal que prevenga el consumo de estupefacientes. Con el objetivo de intercambiar información técnica y compartir experiencias, la Secretaría Técnica de Drogas, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, OEA, mantuvo un taller con los representantes de los municipios del Guayas, provincia con mayor incidencia en la problemática del consumo de drogas, según el gobernador José Francisco Ceballos. Esta provincia, según datos del Ministerio de Salud Pública, tiene el 84% del consumo de la nación. El 57% de estos consumidores son chicos de 12 a 17 años. Vamos a aprovechar el intercambio de ideas, de estrategias, para trabajar por nuestro presente, por nuestro futuro, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, compartió la experiencia de la intervención realizada en su localidad, que inició en el Cerro Las Cabras, un sector que era considerado como zona roja debido al expendio y consumo de drogas. Lo que nosotros tratamos de controlar es que no existan los microtraficantes. En el momento que nosotros lo detectamos, hablo de nosotros como representante del municipio del Cantón Durán, la policía municipal lo que hace es contactarse con la Policía Nacional y tratar de ahuyentar a estas personas que venden la droga. Aparte de eso, hacemos operativos sorpresas a partir de las 12 y 1 de la mañana, para que vigilar y darnos cuenta de cuál es la cantidad de jóvenes que están consumiendo drogas. Por su parte, la Edi Zúñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas, aseguró que actualmente el país enfrenta la problemática de las drogas con una visión desde los derechos humanos. Hoy iniciamos el gran acuerdo nacional, el diálogo nacional para crear, fortalecer la política de prevención de drogas justamente desde aquí, desde Guayaquil. Pero también estamos trabajando en un proyecto de ley para que en el Ecuador se pueda extinguir el dominio de los bienes inmuebles de las personas sentenciadas por delitos de narcotráfico. Estos recursos servirán efectivamente para mejorar la prevención en los gobiernos locales. Este taller contará con una segunda jornada en la ciudad de Quito este martes, donde se realizará un ejercicio similar. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Como parte de la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de proyectos estratégicos, como la refinería del Pacífico, cantones como Manta y Jaramijó ahora cuentan con agua potable. El acueducto multipropósito La Esperanza es parte de las obras preliminares de la refinería del Pacífico, cuyo propósito es dotar de agua a este megaproyecto durante las etapas de construcción y operación. Y a los cantones que integran su área de influencia como Manta, Montecristi y Jaramijó, sectores que han padecido de la falta de líquido vital por décadas. El total invertido en la construcción del acueducto asciende a más de 334 millones de dólares, cifra que para Bismarck Andrade, gerente de la refinería, evidencia el cumplimiento con las zonas de influencia. Y nosotros pues nos hemos comprometido como refinería del Pacífico a entregar agua a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó y contribuir de esa manera al buen vivir de toda la población. Durante la construcción del acueducto se generaron 1.512 plazas de trabajo. De esta cantidad, el 64% de mano de obra era manavita. En Manta, la población recibe 25.000 metros cúbicos al día de agua cruda, debido a la capacidad de procesamiento con la que cuenta la planta potabilizadora Colorado. Este proceso nos explica César Delgado, director técnico de la empresa pública Aguas de Manta. Gracias al acueducto de refinería del Pacífico, la planta potabilizadora Colorado ha podido incrementar su producción de agua potable. Adicionalmente, trabajamos en un proyecto paralelo que se denomina planta Mi Primer Lote, ubicada en una zona alta de la ciudad de Manta. Esta planta podrá hacerse realidad, ya que el acueducto de refinería del Pacífico cumple con las condiciones técnicas, tanto de presión y caudal, para garantizar el agua cruda en este punto y así poder potabilizar. En el caso de Jaramijó, se está construyendo su planta potabilizadora. La fecha estimada para la culminación de la obra es en noviembre de este año. Sin embargo, la ciudadanía, quienes recibirán 7.200 metros cúbicos de agua al día, se encuentran con gran expectativa ante el bienestar que generará este proyecto. No tan solo yo me siento contento, se siente contento toda la ciudadanía de Jaramijó, por esa acertada decisión de refinería del Pacífico, de pactar con el municipio de Jaramijó para tener agua potable, ya que esto es vida, no tan solo para los jaramijenses, sino para los turistas que vengan a invertir en este hermoso cantón. Y me siento un ciudadano muy agradecido, a través del cumplimiento de quienes hacen refinería del Pacífico, por haber hecho una realidad, un sueño, que durante décadas ha estado estancado, como es el agua. El caudal total operativo del acueducto multipropósito La Esperanza es de 144.000 metros cúbicos al día, hecho que fue posible gracias a la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de los proyectos estratégicos, como la refinería del Pacífico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cuidar los bosques y evitar incendios forestales es el objetivo de la campaña Algo Nuestro Se Quema. Esta iniciativa la impulsa el gobierno nacional a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Algo Nuestro Se Quema es la campaña impulsada por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que busca prevenir los incendios forestales en el país, además de concienciar a los ciudadanos sobre lo indispensables que son los bosques para el ambiente. La concientización se realiza a través de mensajes radiales, televisivos y en las redes sociales con personajes importantes o representantes de las provincias. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la mayoría de incendios forestales se producen por descuido humano. Por ello piden que se eviten estas acciones. Lanzar colillas de cigarrillo encendidas sobre la vegetación. No apagar completamente una fogata. Dejar en el bosque objetos de vidrio, es decir, con el calor y en contacto con la vegetación, se seca y produce fuego. Y no controlar las quemas agrícolas. Según la entidad, a estas causas hay que agregar que algunos incendios son provocados por personas irresponsables, quienes juegan con fuego sin medir el daño que causan a la naturaleza. Las autoridades solicitan denunciar si conocen quienes atentan contra la naturaleza, pues hay que tomar en cuenta que un incendio forestal es el fuego que se propaga sin control, especialmente en las zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales, pastos y cultivos. En los últimos años, desde el 2012 hasta el 2016, los incendios forestales a escala nacional han cobrado la vida de 14 personas. Las provincias más afectadas fueron Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Manaví, El Oro, Tunguragua, Loja, Inbabura y Pichincha. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que este mes la ciudad de Guayaquil celebra 482 años de fundación y para ello el Ministerio de Turismo organizó varias actividades que promocionarán los atractivos turísticos y la gastronomía del puerto principal. Resaltar las bondades turísticas y gastronómicas de Guayaquil es el principal objetivo de las diversas actividades que ha programado el Ministerio de Turismo para celebrar los 482 años de fundación de la ciudad. La celebración se inicia con la activación del concurso denominado Guayaquil Turístico, el mismo que tiene como objetivo promocionar al puerto principal como destino. Para participar se deberá publicar en la red social Facebook un video con duración máxima de un minuto o una fotografía y mostrar un punto turístico de la ciudad. El concurso se cierra el 17 de julio y la publicación con más me gusta será la ganadora. El arte culinario también tendrá su espacio durante estas festividades con el concurso Sabor Guayaco, mediante el cual se busca posicionar la gastronomía de la ciudad. Los participantes deben presentar su mejor receta para preparar comida típica de Guayaquil y subir una fotografía a Facebook de su plato preparado. El Ministerio de Turismo busca posicionar a Guayaquil como destino no solo de negocios, sino también familiar. Además, la ejecución de estas actividades se enmarcan en el pilar de gestión turística de promoción y en los ejes de incrementar el turismo interno y atraer más visitantes extranjeros al país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. ¡Hagamos! Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. Noticia de última hora. Hace pocos minutos se registró un sismo de 5.7 en la escala de Richter en la localidad de Atacames, provincia de Esmeraldas. Más detalles de esta información le tendremos en las próximas emisiones. Ahora vamos con las noticias del mundo. Irak priorizará la estabilidad de Mosul y la reconstrucción de Mosul, mientras que en España la finalización de la Catedral Sagrada Familia en Barcelona no es una prioridad para el ayuntamiento catalán. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi declaró la victoria en Mosul sobre la brutalidad y el terrorismo del grupo Estado Islámico. Ahora tenemos otra misión, la misión de la estabilidad y la reconstrucción y de limpiar las células del grupo Estado Islámico. Y esto requiere esfuerzo en términos de seguridad e inteligencia, así como de unidad. En su discurso el lunes atribuyó la victoria solo a las fuerzas iraquíes, ya que según dijo, nadie de otras nacionalidades participó en las batallas en campo, pero agradeció el apoyo de otros países en entrenamiento, logística y apoyo aéreo. En un comunicado, la coalición liderada por Estados Unidos advirtió que esta victoria no elimina al grupo yihadista. Al-Abadi ya había dicho el domingo que no proclamaría oficialmente la liberación total de la ciudad hasta que los últimos combatientes fueran eliminados. Ciudad Vieja aún registraba violentos enfrentamientos el lunes en un pequeño sector donde están atrincherados los últimos yihadistas, según informaron las fuerzas de élite. La finalización de la Sagrada Familia no es una prioridad para el Ayuntamiento de Barcelona. Lo ha dejado claro poniendo un nuevo escollo a la construcción del paseo y la escalinata diseñados por Antoni Gaudí, que nacerían en la fachada de la Gloria y morirían en la avenida Diagonal. Dicho paseo nunca será una realidad si el Ayuntamiento sigue con sus planes de comprar el solar frente a la fachada principal del templo, que debe ser demolido por su precario estado. Por lo que el ambicioso proyecto de Gaudí, al que dedicó 40 años de su vida, nunca será una realidad completa. Los terrenos estaban en un principio destinados a realojar a los vecinos afectados, pero el consistorio barcelonés planearía usarlos para ubicar equipamientos pendientes del distrito. Las obras del proyecto soñado por el genio modernista avanzan con paso firme. Se espera finalicen en 2026 si no aparecen nuevos obstáculos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rectifica y asegura que la creación de una unidad de ciberseguridad conjunta con Rusia es imposible de crear. Trump ha explicado en las redes sociales que el presidente ruso Vladimir Putin y él sí trataron de ese asunto durante la cumbre del G-20 en Hamburgo, pero que en ningún momento creyó que fuese posible sacar adelante ese proyecto. De hecho, poco después de la clausura de la cumbre que se celebró este fin de semana en el norte de Alemania, las críticas a su propuesta llegaron tanto desde el bando republicano como desde el demócrata. El senador republicano Marco Rubio, por ejemplo, afirmó en su cuenta Twitter en respuesta a Trump que Vladimir Putin nunca será un aliado o socio fiable y constructivo de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Los hechos habrían ocurrido a principios de marzo de 2016, poco después de que el grupo de expertos criticara al gobierno por interferir en su investigación. El escándalo sobre el presunto espionaje estalló en junio tras un reporte publicado por el New York Times que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al gobierno de México, que negó las acusaciones. La Fiscalía General anunció una investigación sobre el caso. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta pronto.